Tenemos un super lunes porque además de las variables financieras que hoy dieron que hablar, porque el dólar volvió a subir y en un ratito te lo voy a contar, tuvimos la presentación del presupuesto, el texto oficial, la ley de todas las leyes económicas, porque en realidad se denomina ley madre. ¿Por qué? Porque del presupuesto se presentó el gobierno, que siempre todos los gobiernos tienen que a determinado momento del año presentar, para que esto se debate en el Congreso, surgen las proyecciones que se esperan de la economía. Ahora bien, déjame decirte, sí, pero nunca la cumplen. Si pensás eso, tenés razón. Con lo cual lo que te vamos a contar, que vamos a hacer un breve repaso de los números presentados hoy, también tiene este condimento extra, los presenta una gestión que en principio es una gestión saliente, habrá que ver si se ratifica o no, y si es el mismo equipo económico que trabajó este presupuesto, el que eventualmente si gana Mauricio Macri, siga en el Ministerio de Hacienda. Pero por lo pronto te quiero mostrar qué es lo que está pensando el gobierno hoy, qué está pensando que va a pasar con la economía. En principio, inflación. Inflación que para el gobierno el año que viene será del 34%. Yo te recuerdo que los economistas están proyectando para este año ya una inflación con un piso del 55%, algunos dicen 60%, eventualmente puede ser un poco más, hay que ver cómo se comporta el dólar. Inflación del 34%, es decir, se achica prácticamente a la mitad el ritmo o la aceleración de los precios en función a lo que fue este año, todo esto a la estimación oficial. Ahora, ¿por qué proyectan esta inflación? Porque una vez más el gobierno parte de una premisa, que es que el dólar va a caminar por detrás de la inflación, que va a ir a un paso muy lento. Fue lo mismo que proyectó para este año, y lo que había proyectado para el año pasado, no sucedió. Ahora bien, otra vez utiliza esta hipótesis optimista de un dólar que sube, pero de manera moderada. Fijate el promedio de dólar que proyecta este gobierno para 2020, 67 pesos. Pero para llegar a este promedio, el dólar a fin de 2020 tendría que tocar los 74 pesos. Y estas son estimaciones mayoristas. Déjame contarte cuál es la diferencia entre mayorista y minorista. ¿Viste cuando vas al supermercado mayorista y ves a un comerciante comprando mercadería y después esa misma mercadería se la vende al consumidor final en el comercio, en el almacén? Bueno, acá existe lo mismo. Un mercado mayorista, donde se abastecen de dólares los bancos y tiene un precio, y después lo revenden al pequeño ahorrista a otro precio que es mayor. Bueno, es lo mismo. Este es el precio mayorista. Para que te des una idea, la diferencia suele oscilar entre un peso con 50, dos pesos entre mayorista y minorista. Entonces, si se cumple la premisa del presupuesto oficial, el dólar a fin del año 2020, para el pequeño ahorrista, para vos cuando vayas al banco, debería estar en no menos de 75, 76 pesos. ¿Esto cómo impacta ahora? Si alguien lee que para el presupuesto va a estar 74. Te voy a decir una cosa, Nico. Si vos mirás los contratos de futuro que se celebran hoy en el mercado de los grandes jugadores... He leído muchos contratos de futuro. Claro, en realidad lo que hace un empresario es cubrirse porque tiene un riesgo por comercio exterior y demás, y toma cierta cobertura, ya está más cerca del precio ese que te mostraba en pantalla para este diciembre, con lo cual te diría que si en diciembre toca un precio parecido a ese que te mostré en pantalla, que está proyectado para diciembre de 2020, algo no está bien. O la sensación del mercado de hoy, o la proyección. ¡Gracias!